directamente de la ciudad culta y olímpica de la vega real ciudad culta olímpica y de fe aquí está la negra la negra que tiene tumbado louis aquí está la negra cáterin tiburcio lópez viene tal vez que está hoy ay dios mío muchas gracias y claro muy buenos días del evidente yo me siento muy contenta emocionada y le doy gracias a dios porque hoy sábado estamos nuevamente con ustedes con la mayor energía con el mejor entusiasmo para brindarte mucho contenido y don pancho resaltamos como usted comentó es que este sábado tenemos mucha variedad tenemos comida criolla del restaurante especial aquí en santiago de los caballeros que les voy a dar los datos a continuación o sea no es de una así que no se pierde este gran programa tenemos un invitado especial desde santiago rodríguez en representación conozcamos más adelante que hay en santiago rodríguez tenemos bachata quiero decir aparte de eso la gente que me están aquí viendo a través de las redes sociales me tienen el teléfono llamando ahí si miren me pueden seguir por las redes sociales que está sabadón tv sabadón tv y sabadón 29 en instagram llegó el doctor llegó el botón llegó el botón dale doctor dale doctor dale luís ya